Mazatlán, Sinaloa, investigadores alemanes buscan impulsar desarrollo sustentable en costas de Squinapa. Representantes de la sociedad alemana para la cooperación internacional realizaron una visita a las marismas del sur del estado para fomentar y apoyar proyectos de protección a la biodiversidad. Con el objeto de identificar las buenas prácticas y los mejores proyectos que se realizan en los ecosistemas costeros y marinos orientados al desarrollo sustentable en México y replicarlos en las costas del Golfo de California. Dos investigadores de la sociedad alemana para la cooperación internacional realizaron una visita a las marismas del municipio de Squinapa. Wolfram Casey y Sonia Gautreu, coordinadores regionales del programa Biodiversidad Marina en el Golfo de California del Deltchef, Jetsetbad, Fur International, Schuss, Merten, Gis, por siglas en alemán, acompañados por personal de la Secretaría de Turismo y de la CONAMP. Efectuaron un recorrido por las marismas del Palmito del Verde. Luego de una travesía de 45 minutos por mar, la comitiva se trasladó hacia el cerrito de El Calón, construido de conchas marinas por los antiguos asentamientos Totorames, donde los investigadores tomaron fotografías y dialogaron con pescadores de la zona y conocieron parte de su historia. Wolfram Casey señaló que esta visita es parte de un programa internacional apoyado por el gobierno alemán para la conservación y sustentabilidad del Golfo de California. Detalló que en apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han estado recorriendo las costas del Golfo de California para detectar proyectos en los que el gobierno mexicano y otras fundaciones de cooperación han invertido en desarrollos sustentables que han sido exitosos para replicarlos en otras regiones de la costa del Golfo de California. Estamos haciendo un levantamiento de lo que hay en el Golfo de California y seleccionar a los que más potenciales tienen. Y si hay opciones en la región para después replicar esos proyectos en otras regiones del Golfo de California, puntualizó. El investigador alemán afirmó que la zona de marisma de Sinaloa es una zona muy importante en la cuna para el Pacífico. Boletín de Prensa, Secretaría de Turismo de Sinaloa. ¡Gracias!